Están tirándole, ella no quiere ningún bobo Molestándole, ella solo quiere fumar hasta el amanecer Le volvieron a fallar y se dejó del ex, se dejó del ex Hola, 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 no entiendo por qué te demoras Si tú andas sola, ya yo me guardé la pistola Hola, 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 no entiendo por qué te demoras Si tú andas sola, hola, hola, hola Hola, dime qué hay, tienes cara que tú te la traes Muchos te tiran pero ninguno cae, y conmigo te vas a sentir high Tú andas sola, yo también estoy solo, vamos a fumar, otro yo lo enrolo No te preocupes por la pistola, que esto es que adentro, mami, lo controlo Porque traje un creepy pa' que te jape De ese barco yo quiero hacerle el capé Y de esa boca que me digas, pape Y partirte como un lape Hola, 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 no entiendo por qué te demoras Si tú andas sola, ya yo me guardé la pistola Hola, 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 no entiendo por qué te demoras Si tú andas sola, hola, hola, hola Están tirándole Y ella no quiere ningún bobo molestándole Ella solo quiere fumar hasta el amanecer Le volvieron a fallar y se dejó del ex Se dejó del ex Hola, hola, hola No entiendo por qué te demoras Si tú andas sola Ya yo me guardé la pistola Hola, 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 hola No entiendo por qué te demoras Si tú andas sola Hola, hola, hola Hola, hola Yo te lo perdí a ti La primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te envolviste mala Tú ya lo siento Tú sabes que soy un pitcher Que estoy por ahí a switch No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controle Y yo sé que a ti te jugué mal Aunque tú te portabas muy bien A ver, te tocó a ti pagar Porque yo me cansé de perder Baby De mí no te enamoras Yo no creo enamoras Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamoras Cambié flores por condona Yo sé que me perdí después de comerte